Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a esta tercera sesión del club de lectura virtual. Estamos leyendo en directo El principito se pone la corbata. Y nada, hoy toca el segundo capítulo. Algunos jefes son muy malos para la salud. Y bueno, pues como cada semana, la idea es esto, ¿no? Voy a leer en directo un poco el capítulo, mientras podéis comentar lo que queráis, podéis preguntar lo que queráis y cuando acabe de leer el capítulo haremos un poco una comentada entre todos sobre el libro, sobre el capítulo y lo que vaya saliendo. Hola Laura, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola Aurelia, ¿cómo estás? ¿Desde dónde estáis? ¿Desde dónde estáis escuchando este Facebook Live? Me gustaría saber de dónde andáis. Hombre, Cali, Colombia, ¿qué tal Marcela? Almería, ¿qué tal Jésica? Hola Cristina. Ecuador, qué bueno. Gracias a ti Julia, un placer compartir. Hola Belén. Desde Cancún, ¿qué tal Jackie? Hola Irene. La Borja, justo se suena de trabajar desde Argentina. Tucumán, Martín Fernando. Texas USA, ¿qué tal Pilar? Desde Perú. Galicia, qué bueno, qué maravilla. Argentina. Iré a Argentina, iré a Argentina. A finales de este año o a principios del que viene. Y a Colombia voy el 19 de mayo, si no me equivoco. Para un congreso de happiness, no sé qué. Y voy a tener la oportunidad de hablar en vivo y en directo ahí en Colombia. Bueno, oye, qué maravilla. Qué bien. Bueno, pues nada. Ya sabéis un poco la dinámica. Estamos leyendo en directo el principito se pone la corbata. Voy por el capítulo 2. Algunos jefes son muy malos para la salud. En el capítulo anterior nos quedamos con la entrevista que le hizo Jordi Amorós, el presidente de esta empresa, esta consultora SAD, Searchers After Truth. Y al final la entrevista se la acaba haciendo Pablo Príncipe al presidente para verificar si realmente está preparado para revolucionar el liderazgo, la mentalidad y la cultura de la empresa. Bueno, oye, qué bien. Nos vamos sumando más. Maravilloso. Sí, México está pendiente. A ver si aún ya me invitan por ahí. Hola, Virginia. ¿Qué tal? Ah, por cierto, aprovecho para decir que esta semana me habéis escrito muchos mensajes en privado, en Facebook. Y también para los que os conectáis por primera vez. Lo primero, agradeceros mucho vuestro cariño, de verdad. Vuestra confianza. Bueno, para mí es un privilegio y un honor, de verdad. Relacionado con otros buscadores, gente que esté abierta a abrir su mente, ¿no? Y los que me habéis comentado esto, ¿no? Es decir, dije el primer día que, bueno, para los motivados del Club de Lectura Virtual, si estáis interesados, ya que estáis en diferentes lugares del mundo, pues hacer los cursos que tengo presenciales en Barcelona, si queréis hacerlos en versión online, que están en mi página web, porjavilaseca.com, El Encantado de Conocerme, que es el curso de introducción al Enneagrama, que básicamente son ocho horas y media de vídeos fragmentados, muy organizaditos, con materiales pedagógicos, ejercicios, luego con más artículos y otros vídeos complementarios por eneatipos, y con un foro de discusión para que podáis compartir con otros buscadores. Y luego el curso, ¿qué harías si entras miedo? Claves prácticas para convertir tu pasión en tu profesión, para las personas que estéis con ganas de reinventaros, de adaptaros a la nueva era, de entender el mercado laboral desde la consciencia, desde el nuevo paradigma. Bueno, para todos los que me habéis pedido, pues eso, que estas semanas hacíamos un descuento del 40%, pues lo alargamos, lo alargamos un poquito más. La palabra clave es principito, en el cupón de descuento. Entonces entras en la web y a la hora de adquirir el curso ya verás que pone cupón de descuento, pones principito, en mayúsculas, y os hacemos un 40% de descuento. Bueno, oye, pues nada, dicho esto, vamos a seguir con el libro. Yo personalmente, perdonad, pero tengo un calor ahora mismo. ¡Ey! ¡Ojo! Venga, va, vamos a darle. Bueno, un placer. Yo voy al de Barcelona desde Irlanda. ¡Olé! Sí, es solo para los online. Es que el de Madrid me he quedado sin plazas. El año que viene tendré que pillar un sitio más grande. Y el de Barcelona se están a punto de agotar. Entonces lo hacemos para los cursos online. Pero bueno, gracias por interés. Venga, va, pues vamos a darle. Hola, Alejandra. Encantado. Vamos a conocer a Ignacio y a Anzo en este capítulo. Algunos jefes son muy malos para la salud. Lunes 14 de octubre de 2002. Nada más que concluir la conversación, Verónica Serra se arrancó el auricular telefónico, lo tiró sobre su mesa y empezó a correr hacia la sala de máquinas. Así es como Jordi Amurós había bautizado años atrás el lugar en el que trabajaban los 38 compañeros de la recepcionista. Cada uno ocupaba un cubículo individual, creado con paredes de plástico grises de 1 metro y 75 centímetros de altura. Aquel lugar era casi como su hogar. Trabajaban de 9 de la mañana a 9 de la noche, con dos horas para comer. Es decir, 10 horas al día de lunes a viernes, incluyendo algún otro fin de semana para cubrir las denominadas puntas de trabajo. En la consultora SAT apenas quedaban huecos para realizar horas extra. Llegado el caso, tampoco se hubieran remunerado. La sala de máquinas era un espacio sin luz natural y con poca ventilación. Al principio costaba adaptarse. De hecho, los cactus eran las únicas plantas que parecieran haber sobrevivido con el paso de los años. Aunque nadie podía afirmar con certeza que siguieran vivos. Desde arriba, aquel lugar parecía un laberinto. Para verse las caras, los trabajadores tenían que ponerse de pie. A los empleados más bajos, por su parte, no les quedaba más remedio que alzarse de puntillas o subirse encima de sus escritorios. De ahí que la comunicación se realizara mayoritariamente por teléfono. El único despacho de la sala de máquinas era el del consultor jefe Ignacio Iranzo, al que se accedía a través de una escalera de caracol. Estaba situado a cuatro metros del suelo, desde donde podía observar al resto de empleados. Su puerta estaba siempre cerrada. «Por favor, prestadme atención», gritó Verónica Serra nada más entrar. «Hoy vuelve Ignacio». Durante unos segundos todo el mundo dejó de hacer lo que estaba haciendo, produciéndose un gran silencio. Poco a poco, los empleados fueron saliendo de sus cubículos, se juntaron en pequeños grupos y empezaron a comentar la noticia. Los consultores con los consultores, los de marketing con los de marketing, los de finanzas con los de finanzas, los de informática con los de informática. El corazón de la consultora de Asad llevaba años dividido y nadie parecía querer dar el primer paso para unificarlo. En el corrido formado por los consultores saltaban chispas. Faltaban menos de cinco horas para que comenzara la presentación de un nuevo servicio, especialmente diseñado para el cliente más importante de la empresa. De ahí que todos los ojos estuvieran puestos en Manuela Marigorta y Alicia Urumí, encargadas de elaborar el PowerPoint y el informe correspondiente. «¿Cómo lo lleváis?», preguntó los consultores. «¿Habéis ensayado la presentación de esta tarde?», añadió otro. «Decidnos que vais a hacer todo perfecto», exigió un tercero. Manuela Marigorta empezó a rascarse la oreja con su mano derecha mientras miraba por el rabido del ojo el reloj de su mano izquierda. Seguidamente se quitó las gafas y empezó a limpiarlas con delicadeza. Intentaba ganar algunos segundos, esperando que su compañera tomara las riendas de la conversación. Sin embargo, Alicia Urumí se había escondido en los lavabos de la sala de máquinas. Sentada sobre la taza del váter, rezaba para que nadie se acordara de ella. «Manuela Marigorta es una seis y Alicia Urumí es una nueve». Bueno, os lo digo como guiño. «Todo está bajo control», dijo al ratón Manuela Marigorta, cruzándose de brazos y desviando la mirada hacia el suelo. «Bueno, casi todo. Pero creo que ha quedado bastante bien. El grupo empezó a presionarla con gestos de incredulidad». «Bueno, no sé». Echó un vistazo a su alrededor y preguntó esperada. «¿Dónde se ha metido Alicia?». En el resto de corrillos sucedía más o menos lo mismo. Los empleados se echaban la culpa unos a otros, eludiendo cualquier tipo de responsabilidad. Sus relaciones laborales se regían según la ley de la selva. En la sala de máquinas se producía diariamente la lucha por la supervivencia. Competían para no convertirse en presas del único depredador vestido con traje y corbata, Ignacio Iranzo. Tras un mes de baja, estaba a punto de volver a poner sus zarpas sobre la oficina. Si bien el presidente les había confirmado que a nivel personal acababa de pasar por un momento difícil, no supo explicarles exactamente de qué se trataba. Como consultor jefe, Ignacio Iranzo no dudaba en decirle a los demás lo que pensaba, pero como ser humano era incapaz de expresar lo que sentía. Bueno, he tratado simplemente aquí de radiografiar un entorno laboral industrial, una sala de máquinas con unos cubículos muy deshumanizado todo, y con el jefe que ve desde lo alto, esta casi ratonera, que son cuando están los cubículos hechos con paredes, sino que esto poco a poco está cambiando y los entornos laborales cada vez son más abiertos, más diáfanos. Pero bueno, lo que intento con este libro sobre todo es que todo Dios que haya currado una empresa se sienta identificado con alguno de los protagonistas, tanto como si es un empleado, como si es un directivo, como si es el dueño de la empresa, como si es el que está ahí por miedo, como si es el que lo quiere revolucionar. He jugado con diferentes arquetipos. Sandra Montes dice un entorno que me resulta familiar. La Alemania de 1940. A ver, Adriana, saludos desde Neuquén, Patagón, Argentina. Muy buenas tus charlas, gracias Adriana. Borja, quise comprar el libro por Amazon y había falta. Bueno, ojalá haya pronto. Bueno, en principio, Chu, si entras en mi página web, borgeslaseca.com, ahí la versión online la puedes adquirir directamente, y la versión en papel te redirige a Amazon. Estaría genial si los amigos latinoamericanos me dijeran si se puede adquirir en algún país latinoamericano. En España funciona perfectamente, pero en Amazon de ahí no lo he verificado. Bueno, me alegro que te guste, Anacata Rivera. La verdad que a mí me encanta leerlo. Ya ves que me descojono porque me acuerdo de cosas, ¿no? De cuando lo estaba escribiendo. Y, en fin. Suena oficina telemarketing. Es tan triste trabajar en un lugar así como maquinitas, totalmente. Bueno, buenas noches a todos. Voy repasando. Isa Martín, me compré libre y compré ni cosas. Gracias. Bueno, gracias a ti. Voy mirando vuestros comentarios. Gracias, Mónica. Bravo. Magda. ¡Hombre, Magda! 24ª promoción en Barna. Espero que estén yendo bien en el máster. Bueno. Venga, vamos a seguir. A ver qué más por aquí. ¿Qué más comentáis? A ver. Magda dice... Sigue pasando, total. No, no. No, el malestar, el sufrimiento, la deshumanización es la norma de las empresas de hoy en día. Pero esto va a cambiar. Paciencia revolucionaria. Hola desde Girona. Gracias por despertarme mi sueño profundo. Bueno, gracias a ti por despertar. Rosa. Solo he leído el libro, encantado de conocerme y ya he notado cambios en mi vida. He comprado el curso online y estoy deseandito empezar. Pues muchas gracias, Rosa. Espero que te vaya de maravilla el curso. Y aquí estaremos en el Club de Lectura Virtual. Que, bueno, voy a leer un capítulo por día. O sea, que nos va a llevar un tiempo. ¿Qué más? Gadea. Saludos desde Asturias. Borja, me has sabido muchísimo. Espero hacer el máster pronto. Bueno, muchas gracias. Madre, en tu reflexión hoy sobre el amor magistral. Bueno, oye. Gracias, de verdad. Bueno, muchas gracias a todos. Patricia, ahora quiero invitarte a un show en vivo por YouTube. Bueno, oye, cuando quieras. Lo busqué en Amazon y me salió que cuesta 182. Ostras, es que no sé cuál es la traducción. El libro cuesta 9,90 en Amazon. Euros. No sé cuál es la... Bueno, ¿qué más? Yo ahora soy mi propia jefa, dice Rosa González. Y Telita, lo que supone en parte, entiendo a mis jefes. Hombre, totalmente. Totalmente de acuerdo. O sea, hemos de hacer autocrítica de los jefes, pero también de los empleados. El tema para mí es que es muy difícil ser empleado cuando trabajas en una empresa en la que no crees. Es difícil ser un jefe de una empresa, jefe, que más que jefe me gusta, líder, ¿no? De personas que trabajan en un proyecto en el que no creen, ¿no? Pero cuando estás en un proyecto en el que crees y que coño, que tiene sentido y demás, te das cuenta que no es tan fácil encontrar gente responsable, comprometida, con talento, que quiera ponerse al servicio de ese proyecto desde un nuevo paradigma. La mayoría de empresarios dicen que hacen lo mínimo para que los empleados no se vayan y pagan lo mínimo, perdona, pagan lo mínimo para que los empleados no se vayan y la mayoría de empleados hacen lo mínimo para no ser despedidos, que dicen, ¿no? En Argentina no consigo el sin sentido común. ¿Quién sea el libro en papel impreso? Pues Marina, para todos los amigos de Latinoamérica, es que estoy ahí, no sé cómo se hace en Amazon. Tengo que verificarlo, tengo que mirarlo, ¿vale? Pero bueno, verificarme si realmente se puede y lo arreglaré a intentar esta semana. Bueno, genial, muchas gracias a todos. Adela, la reflexión sobre el amor es en Facebook. Bueno, genial. Vale, va, vamos a seguir. Bernardo Marín estaba barriendo el suelo de la portería cuando vi entrar a un hombre corpulento y barrigón, de unos 37 años. Buenos días, señor Iranzo, sonrió el conserje, sorprendido. ¿Cuánto tiempo sin verle? ¿Cómo está usted? Sin ni siquiera mirarlo, Ignacio Iranzo estiró su brazo con la palma abierta hacia Bernardo Marín. Ahora no, Bernardo, respetó. No tengo tiempo para charlar. Me espera un día de mucho trabajo. El conserje apoyó sus manos sobre la escoba y suspiró. Maldito tiburón desalmado, gimió en su foro interno. ¿Qué le costará darme los buenos días? Verónica Serra llevaba diez minutos ensayando una agradable acogida y bienvenida cuando vio pasar como un rayo Ignacio, quien se limitó a darle los buenos días sin ni siquiera brindarle la oportunidad de devolverle el saludo de cortesía. Atónita empezó a negar con la cabeza en silencio, frunciendo con rabia el entrecejo. En la sala de máquinas los empleados parecían estar muy concentrados en la pantalla de sus respectivos ordenadores, pero tan solo disimulaban. En realidad, todos estaban pendientes de su jefe directo, que caminaba con paso firme hacia su despacho. Apoyado delante de su puerta, Ignacio Iranzo encendió un cigarrillo y expulsó el humo con violencia. Por suerte para él y por desgracia para sus pulmones, todavía no había ninguna ley que prohibiera fumar en la oficina. Hola a todos, espero que hayáis disfrutado de vuestras vacaciones. Y tras darle una onda calada a su cigarra, añadió Manuela, Aricia, venía a mi despacho ahora mismo. Salvo las dos aludidas, todos los demás soltaron un largo y sostenido suspiro de alivio. Ignacio Iranzo, pedazo de uno, descentrado. Ya lo voy a seguir conociendo. A ver qué más. Borja, eres un riquitis. Ja, ja, ja. Love you. Eres el conveniente más lindo y lógico que vente el que he escuchado. Bueno, oye, tendré que hablar con mi mujer, Jennifer, pero muchas gracias. Elevisa, me encanta escucharte. La semana que viene nos vemos en Madrid. Bueno, sí, la semana que viene doy dos conferencias gratuitas, el 8 y el 9, en Madrid. La información está en la página web del máster, desarrollopersonalidad.com, y en mi web, borjelaseca.com. Y las intentaré grabar en Facebook Live en directo y las colgaré en YouTube. Una se llama El veneno de la ira. Claves para dejar de tomar los chupitos de cianuro. Y la otra se llama La ola es el mar. Voy a hacer un homenaje a este libro, de Willis Jagger, maravilloso, hablando de la diferencia entre religión y espiritualidad. Bueno, ¿qué más? Un saludo colombiano desde Plasencia, España. Juana Montoya. Paula, para Argentina se puede comprar los libros por buscalibre.com.ar. Ah, mira, mira qué bien, buscalibre.com.ar. Genial. Saludos desde República Dominicana. Qué bien, Natalia. Beatriz. Borja, claro que se pueden comprar en Amazon. Yo adquirí los libros tuyos para empezar. Meterse en Amazon de España y si llegan. Bueno, pues mira, muchas gracias. Miguel Rodríguez. Saludos, Borja. Cada lectura aporta. En mi caso, el tuyo, me llevó a coaching, mejorando mi vida desde entonces. Gracias por escribirlo. Bueno, oye, un placer. Ahora estoy a punto de publicar un libro que escribí con 19 años. Ya os informaré. Y conserva la pureza de... Es el Borjita 19. O sea, no... Mira que no estoy de acuerdo con muchas cosas que escribe, ¿no? Pero lo voy a publicar tal cual. Es una autobiografía total. Le voy a llamar El Gamberro, creo. El Gamberro, algo así. O sea, lo escribí de 19 a los 20 años. Luego lo estuve reescribiendo hasta los 27 y salió otro libro. Entonces tengo dos libros con el mismo contenido. Uno he escrito con 19 años y el otro, pues claro, ya con experiencias, despertares y tal. Y en plan noveleado. Entonces tengo los dos. No sé si os parecería buena idea publicar los dos. Porque, claro, la historia es la misma. Porque es la historia de mi despertar. Porque es una autobiografía total. Una escrita con 19 y la otra con... Entre los 21 y los 27, pero ya con gran novela. O sea, la otra es directamente... No hay máscara, ¿no? O sea, la otra... Bueno, en fin. Ya me estoy haciendo una paja mental, pero... Pero tengo muchas ganas de publicarlo, la verdad. Llevan un cajón más de 10 años y a ver qué pasa. Y luego el siguiente libro, porque ahora oigo a mis dos hijos que están ahí, que ya estoy saliendo del túnel, me veo capacidad para escribir y escribir una fábula sobre educación. En base a todo lo que hemos aprendido. El máster, la academia, el cole que montaremos. Y bueno, pero poco a poco. Bueno, dice Borja. Tengo tres libros en camino por Amazon después del propio. ¿Cuántos libros y métodos que tengo están cerca de mi corazón? Necesitamos traducción a inglés. Tengo el encantado de conocerme traducción a inglés. Ese sí. En mi web lo puedes adquirir. Juan Manuel. Hola, crack. Hice el curso, encantado de conocerme y deseo que llegue ese tiempo para realizar el máster de coaching. Me he dado hasta encontrar mi norte. Muchas gracias. Ya sabes que llevo el eneagrama en mi piel. Bueno, me alegro, hombre. Bueno, muchas gracias a todos. Ta, ta, ta. Venga, pu, pu, pu. A ver, gracias a mi jefe me di cuenta de que yo era un 8, como hago con pino. Ahora todo ha cambiado. Qué bien. No, el gamberro, chimena. El gamberro. Gamberro es como... No sé, el gamberro es como el que se revela contra la autoridad, que la lía, que hace gamberradas, en fin. Yo era muy gamberro de jovencito. Karina, presentar el online cuesta lo mismo. Sí, cuesta lo mismo, pero en el online, a los que estáis en este foro os hago un 40% de descuento con la palabra principito. Principito. Aurelia, el primero con 17 tiene que ser interesante. Conoceremos un poco cómo eras. Bueno, vamos a ver. Sí, yo publicaré los dos, Miriam, la verdad que sí. Voy a empezar por el primero y dejaré un tiempo y publicaré el otro. A mi mujer le gusta mucho más el primero. Es mucho más auténtico, según ella. Pero es que el segundo, joder, estuve seis años reescribiéndolo. Era como mi primera novela. Pero claro, ya metí ficción, ya metí personajes, historias, pero bueno, en fin. Bueno, me alegro que os interese. No te creas, Sandra. Mis hijos despiertan bastantes lados oscuros que todavía tengo que iluminar. ¿Cuándo vais a Nueva York? Mi mujer quiere ir. Nunca he estado. Algún día iré. Bueno. Vale. Bueno. Una formación sobre el desapego. Bueno, al final el autoconocimiento te lleva a cultivar el desapego. Directamente no tengo pensado todavía. Bueno, seguimos a ver qué pasa con Ignacio y Ranzo. El sillón de Ignacio era alto, grande y muy confortable. Acomodado en su trono, apuró el cigarrillo hasta el filtro y lo apagó en un cenicero blanco que había sobre su escritorio. De tanto utilizarlo había ido cogiendo un color grisáceo, con pequeñas manchas naranjas y amarillas. Mientras tanto, las empleadas se sentaron en dos sillas de madera, bastantes más bajas que las de su jefe. Nos alegramos de que se haya recuperado, señaló María Marigorda. Y con mucha delicadeza añadió. ¿Cómo se encuentra el señor Iranzo? Perfectamente, refunfuñó, poniendo los pies sobre la mesa. ¿Acaso no se me nota? Alicia Rumí se encogió de hombros y miró a su compañera, que se sacó las gafas para volver a limpiarlas con delicadeza. Señor Iranzo, susurró con tumidez. Alicia y yo queríamos decirle que, bueno, que llevamos todo el mes muy estresada sin apenas tiempo para descansar y disfrutar de nuestra vida fuera de la oficina. A eso yo le llamo trabajar, le interrumpió. Ignacio exigía que su autoridad fuera respetada y no toleraba la desobediencia. Os recuerdo que estáis delante de una persona muy seria, a la que no le gusta perder el tiempo con tonterías. No entiendo por qué no estamos viendo ya el PowerPoint. Alicia Rumí introdujo el archivo correspondiente en el ordenador de Ignacio Aranzo y esperó que su compañera retomara el rol de portavoz. María Marigorda permaneció callada y tras unos segundos de incómodo silencio, le pegó un sutil codazo a su compañera, que hizo como si nada. ¿Y bien? ¿Qué es esto? ¿El primer PowerPoint que se presenta a sí mismo? ¿O es que estáis pensando en hacer una presentación para sordos? Ironizó Ignacio, encendiéndose otro cigarrillo. María Marigorda empezó a morderse las uñas y a mover con inquietud su pierna derecha. ¿Cómo odio a este tío? Pensó. ¿Y cómo odio este trabajo? Justo después comenzó su exposición. Un par de minutos más tarde, Ignacio Aranzo apagó bruscamente el cigarrillo, se puso las dos manos detrás de la cabeza e interrumpió la presentación. Déjalo ya, Manuela. Ignacio se levantó de su trono, dio un par de pasos alrededor de su escritorio y mirando hacia lo lejos afirmó A ver cómo puedo expresarme sin herir vuestros sentimientos. Ya sabéis que no me gusta ser siempre el malo de la película, pero si queremos que nos paguen por nuestro trabajo, alguien tiene que hacerlo. ¿De verdad pretendíais fidelizar a nuestro mejor cliente con estas ideas tan poco innovadoras? Si hay algo que los clientes no soportan es que insultemos a su inteligencia. ¿Acaso no sabéis que siempre hay que darles más de lo que nos piden? Es que no se ha repetido 1500 veces que hay que cuidarlos, incluso mimarlos si hace falta. Y si para que se queden realmente satisfechos con nuestro trabajo hemos de dormir en la oficina, pues se duerme en la oficina y punto. Manuela tiró del cuello su camisa y tragó saliva. Alicia permaneció muda y rígida, como una estatua. Ninguna de las dos se atrevía a mirarle a la cara. En fin, nadie podrá decirme que no lo intento, pero está claro que no puedo delegar. Como decía mi abuelo, esto lo decía mi abuelo, que era un unazo. Como decía mi abuelo, si quieres un trabajo bien hecho, hazlo tú mismo. Al fin y al cabo hay que exigir a cada uno lo que cada uno puede hacer. Anda, idos y tratar de hacer algo útil. Y que nadie me moleste hasta que lleguen los clientes. Manuela marigorta y Alicia Romí bajaron por las escaleras, comentando en voz muy baja que su jefe parecía más quemado que nunca. De pronto, Ignacio se asomó a la puerta de su despacho y compartió con toda la oficina un par de preguntas retóricas. ¿Por qué no podéis ser un poquito más como yo? ¿Por qué no podéis ser más serios? Tras dar un portazo, volvió a sentarse en su trono. Nervioso y enfadado, sacó el paquete de cigarrillos de su chaqueta y vio que estaba vacío. ¡Maldita sea! Resignado, Ignacio Iranzo lanzó el mechero al suelo y golpeó el escritorio con sus dos puños. Y lo hizo con tal fuerza que las dos colillas saltaron del cenicero, desparramándose por encima de la mesa. Tras un instante de profundo silencio, comenzó a acariciar su anillo de casado. Se lo sacó del dedo nular y lo sostuvo con delicadeza. Lo siento, cariño. Siento haberte fallado de esta manera, susurró. Y tapándose la cara con las manos, gimió. ¿Por qué me tiene que pasar esto a mí? ¡Maldita sea! ¿Por qué a mí? Ahí al cuatrito total. Seguidamente se colocó el anillo de nuevo. Y mientras lo besaba con ternura, rompió a llorar, conteniéndose para que nadie pudiera oírle. Mónica, al despertarnos solucionamos temas de salud, aunque sean crónicos. Miloja que me dice que sí, que irradica el problema. Al despertar, realmente, eso es la verdadera causa de la salud. Lo que pasa es que a veces despertamos y estamos enfermos y pasa un tiempo hasta que sanamos. Y entonces el despertar nos permite prevenir potenciales enfermedades psicológicas que devienen enfermedades físicas. Ana Segura pregunta. Hoy he visto un vídeo si los matadores tuviesen muros de cristal, que me ha dejado impactado. Y yo defiendo la libertad gastronómica. Ya. Y Earthlings también. Hay muchos documentales muy cañeros. José María, quiero comprar un libro con descuento. ¿Alguien tiene la URL? José María, lo que hacemos con descuento son los cursos online, ¿eh? Susana Zapata. O sea, los cursos online... Ponéis la para Principito y hacemos un 40%. Para los dos cursos online, ¿eh? Cristina, ¿qué insuflías ese jefe? Bien. Esto es lo que buscaba. Esto es lo que buscaba. Que los lectores lo juzgáramos, ¿no? Que cayera mal. Que dijéramos, vaya capullo, ¿no? Y luego espero que... Vamos a ver dónde nos lleva. Vamos a ver dónde nos lleva. Jaja, qué risa. Lo dedique, lo que quieres bien. Échalo tú. Bueno, ya es muy heavy. Sí, los unidos somos un colectivo maravilloso. No hay formato en EPUB, PDF, en número de noticias, nada. Vaya sufrimiento. Típico jefe made in Spain de toda la vida. Total. Saludos desde Tarraco. Estoy en plena revolución con mi realidad. Gracias, Borja. Bueno, gracias a ti. Saludos desde Bolivia. Cuando tienes un jefe con ese ego, ¿cómo puedes revertir la situación sabiendo que tiene un potencial enorme para dirigir como líder admirable? Pues mira, Paul, has dado en el clavo porque de eso va en parte este libro. Con lo cual, permíteme que la respuesta te la dé el libro. Borja, ¿tus hijos nunca se enferman? Y tanto que se enferman. Ahora llevamos una buena racha. Yo también les estoy dando algunas vitaminas naturales. Yo soy muy hierbas, ¿eh? Me encanta ir a herboristerías y esto. Y yo me tomo magnesio, omega 3, vitamina C. Voy probando y voy verificando. Y también, pues, a ellos también. Pero inevitablemente. Especialmente de los 0 a los 2. Bueno, no los llevamos a la guardería porque es que es absurdo la guardería. No es absurdo, pero es que al menos los míos no duraron ni un mes. Entonces, al final se quedan en casa. Y sí, se van poniendo enfermos. Se tienen que inmunizar. Pero bueno, poco a poco están cada vez más fuertes, más sólidos y mejor que nunca, la verdad. Ahora estoy de Rodríguez estos días que mi mujer está en Lleida, que yo era mi cuñada. Y dormimos los tres juntitos. O sea que imaginaros en la cama con los... Yo le hago mis dos peluches. Pero sí, sí que se enferman. Mónica, gracias por tu respuesta. Me da mucho ánimo. Gracias a ti. Pues me apunto... ¿Tienes la Aurel? Sí, José María. Borjavilaseca.com ¿El jefe como muchos o todos en serio? ¿No es un 8? Bueno, yo creo que es un 1. Yo lo describí como si fuera un 1. Yo he tenido un Ignacio Iranzo dentro. De hecho, yo tengo un Ignacio Iranzo dentro, ¿no? Y me va a ser un poco mi experiencia. Pero bueno, arquetípicamente un 1 y un 8 descentrados como jefes pueden tener similitudes. Pero las motivaciones ya veremos que son más de 1 que de 8. El próximo lunes me voy de Barcelona a Buenos Aires. ¿Quieres que lleve algún libro? Olga. Ah, tranqui. No te preocupes, Olga. Pero gracias. Bueno, ¿qué más? Borjita, cuando empiezas a despertar puede ser que al sentir desbloquearte su matriz y sientas malestar físico. Bueno, yo cuando desperté me di cuenta del... No me había dado cuenta de lo mal que estaba. Y bueno, yo tenía dolor de cabeza crónico, bruxismo, dolor de espalda. Entonces eres mucho más consciente de lo... Porque estás muy desconectado del cuerpo muchas veces, ¿no? O sea, no es que el despertar, el desbloqueo somatices. Yo creo que eres mucho más consciente de algo que igual no te dabas cuenta, ¿no? Hola, Borja. Yo soy un 1. ¿Es normal que no me vea en este número? Hombre, claro. Miriam, la idea es que aquí lo pinto muy, muy descentrado, ¿eh? Pero pensar que en el prólogo hablo de que el periodista entrevista a un directivo admirable. Lo que pasa es que esta es la historia de todo el proceso, ¿no? Típica el jefe chungo. Mi papá también decía que si bolsa está bien servid, festa tu mateixa el yitze. Qué bueno. Reflexología podal para los niños. Es buenísimo. Ah, mía. Genial, gracias. Él es tan lindo como escribes. Gracias. Bueno, gracias, Alexis. Me despierto con pensamientos virtuales y negativos. Bueno, eso quiere decir que llevas una temporada, José María, muy identificado con la mente, con el ego. Y, bueno, pues que te has creído muchas historias del ego y eso te ha generado unos residuos emocionales. Y desde ese dolor, pues claro, la mente va a su bola y te manda pensamientos que resuenan con la energía con la que estás vibrando ahora mismo. Pero bueno, todos hemos tenido alguna etapa de estas, ¿eh? O sea que, don't worry, el tema está en que te está diciendo haz algo al respecto, ¿no? Bueno, vamos a terminar con este capítulo. De camino a la sala de máquinas, el presidente se tapó la nariz y la boca con su pañuelo rosa. Respiró hondamente y lo guardó de nuevo en su bolsillo. Al entrar, tosió repetidas veces hasta que todos se quedaron en silencio. Buenas tardes. Concededme un momento de atención. Tengo el... esto... Acá, Jordi, ya veréis que está acojonado. Porque ahora es una pugna entre luz de oscuridad, Pablo y Ignacio, ¿no? Jordi Amorós cogió de nuevo su pañuelo y empezó a secarse el sudor de la frente y el cuello. Os presento al nuevo responsable de personas y valores de esta consultora. ¿Y qué ha sido el antiguo? Bromeó una voz a lo lejos, procedente del departamento informático. Seguramente un 7. Nadie se rió. Todo el mundo estaba expectante. Salvo la recepcionista Verónica Serra, en la consultora SAT nadie tenía ni la menor idea de lo que estaba sucediendo. Bueno, bromas aparte. Tan solo avisaros de que se avecinan... Jordi Amorós volvió a taparse la boca con su pañuelo rosa. En fin, que vamos a cambiar algunas cosas en la manera de trabajar en esta empresa. ¿No es así, señor Príncipe? Digo, ¿Pablo? Pablo Príncipe sonrió, dio unos pasos al frente y contempló durante varios segundos los rostros de sus nuevos compañeros. Ignacio Iranzo, por su parte, abrió tímidamente la puerta de su despacho y permaneció detrás, en silencio. Espero que estéis teniendo un buen día. Me llamo Pablo y mi objetivo es promover los cambios necesarios para construir un entorno laboral sano y sostenible. Creo honestamente que la felicidad del trabajo no solo es posible, sino que es un derecho fundamental de cualquier ser humano. Y para ello es necesario llevar una vida equilibrada. Mi compromiso es que vuestro horario sea flexible y que gocéis de la mayor autonomía posible para gestionar libre y responsablemente vuestras funciones profesionales. Manuela Marigorta arqueó las cejas. No podía creer lo que acaba de escuchar. Alicia Oromí se limitó a sonreír. Como sabéis, continuó Pablo, paseando delante de sus compañeros, el capitalismo es ahora mismo la filosofía del sistema monetario en el que nos ha tocado vivir. Por eso el capital se ha convertido en el centro de nuestra existencia. Pero gracias a la valiente y arriesgada apuesta de nuestro presidente, la consultora Sata ha decidido convertirse en una empresa pionera, adelantándose unos años de la nueva filosofía que va a ir emergiendo durante las próximas décadas. Es decir, que vamos a potenciar al máximo vuestro bienestar para que así podáis dar lo mejor de vosotros mismos. Nuestra visión es que si conseguimos eliminar los obstáculos que os están impidiendo ser felices en el trabajo, con el tiempo se incrementará vuestra motivación, vuestra creatividad y vuestra productividad, multiplicando a medio plazo los resultados económicos de esta consultora. Y para demostrar nuestro compromiso y que el dinero está a vuestro servicio y no a la inversa, a partir del mes que viene vamos a subiros en su sueldo un 10%. El presidente se apretó la mano derecha contra el corazón, creyendo que en cualquier momento le daba un infarto, y con la izquierda volvió a taparse la boca con su pañuelo. A pesar de inhalar y exhalar profundamente varias veces, no consiguió calmarse. «Confía en lo que no puedes ver, Jordi», se dijo para sus adentros. «Confía de una santa vez en lo que no puedes ver». «Antes de que os vayáis», añadió Pablo Príncipe, «pedidle a Verónica Serra que os reparta una encuesta de satisfacción laboral. Por favor, necesito que me la entreguéis a lo largo de esta semana. Podéis ser todo lo sincero que queráis. Es totalmente anónima. Ah, y a partir de mañana venid a la oficina vestidos como os sintáis más cómodos. Tan solo os invitaos a poneros traje cuando lo consideréis oportuno. No olvidéis que los cambios que vamos a introducir persiguen el crecimiento de esta empresa en todos los sentidos. Y para lograr esta transformación, os vamos a motivar para que os comprometáis con vuestro propio crecimiento como seres humanos». Sin dejar de sonreír, Pablo concluyó, «Puede que aquí y ahora os cueste creerlo, pero somos muchísimo más de lo que parecemos ser. Como escribió Antoine de Saint-Exupery, lo esencial es invisible para los ojos». Desde lo alto de su despacho, Ignacio Iranzo se cruzó de brazos. Sin quitarle el ojo de encima a Pablo Príncipe, se preguntó a sí mismo, «¿Quién diablos se habrá creído que es? El Principito». Y con esto termina el segundo capítulo. A ver qué comentáis por aquí. «Dakarem, cuando se despierta y se convive con gente sin despertar tanto en el mundo laboral como personal, ¿es recomendable seguir disimulando como si siguiéramos dormidos?» Eso es de profunda sabiduría, Dakarem. Y yo lo digo porque uno de mis grandes defectos es que cuando no estoy muy presente o conectado, me cuesta mucho de aceptar la inconsciencia. O sea, no me cuesta aceptar los errores de personas identificadas en el ego. Me cuesta aceptar cuando no los asumen. O sea, tengo ahí un tema con la responsabilidad del victimismo muy heavy, ¿no? Igual por exceso de responsabilidad, de exigencia en mí mismo, ¿no? Y a veces peco de señalar, ¿no? O sea, señalar el ego ajeno, lo que pone en el sitio de mi propio ego, ¿no? Entonces, cuando estoy centrado y conectado, disimula... Ya igual, o sea, nadie tiene que saber lo evolucionado, lo consciente que seas, está igual. Eso lo quiere el ego, ¿me explico o no? O sea, que me parece muy sabio y requiere mucha sabiduría, ¿eh? Ponerlo en práctica. Entonces, simple te es conectar con tu humanidad. Es decir, conecta con esa persona, con lo mejor que puedas. Pero no pretendamos tener conversaciones donde el otro sea honesto, autocrítico, tome responsabilidad, asume sus errores. Es imposible que un ser humano dormido reconozca que comete errores, que autocrítica, que se haga responsable de sí mismo, de sus emociones. No entiende nada. O sea, no, no, no... Es imposible. Con lo cual, no entremos en ese tipo de conversaciones. Disimulemos y demos lo mejor de nosotros mismos para conectar con ese ser humano. Hay que aprender a desaprender totalmente, Cristina. Saludos desde México. Armando, gracias. Robert. Hola, Borja. Te acabo de conocer y me intriga el tema de los números. ¿Cómo sé qué número soy? Mira, Robert, puedes ir a YouTube. En mi canal de YouTube tienes dos horas gratis. Pones enneagrama, ya verás. Entras en el canal y hay una sección que es enneagrama. Explico qué es el enneagrama, cómo funciona, para qué sirve. Y luego explico los nueve enneatipos. Los nueve modelos mentales, cómo funcionan. Desde el lado oscuro y el lado luminoso. Pero es una breve descripción, ¿eh? Es una breve introducción para despertar la curiosidad. Y si te pica mucho la curiosidad, en mi página web borjavilaseca.com tienes el curso de enneagrama. Encantado de conocerme. Y por estar en este foro, te hacemos un 40% de descuento con la palabra clave principito. Principito en mayúsculas. El pestillo de Soleche. Saludos desde Ravalarda de la Pergañeta. Ni idea de dónde está. Ana Gai. ¿Qué es lo de los números? Enneagrama. Una herramienta estupenda para conocerse a lo mismo. Hay un test online. Yo no soy muy fan de los tests. El test más infalible es lo que sientes dentro. Verificarlo. Es un orgasmo emocional. Es darte cuenta. Decir, hostia, cómo funciono. ¿Por qué soy como soy? Bueno, da mucha luz. Gemma. El detalle de que el jefe se sienta en la silla alta y las chicas en las bajas. Ha dejado muy clara la situación. Totalmente. Me encanta que te quedes con estos detallitos. Informático. Seguramente un 7. A ver, cuenta, cuenta. Bueno, no, lo digo porque hace una coña, ¿no? Hace una coña de, que dice, que ha sido el antiguo, ¿no? Os presenta el nuevo responsable de personas. ¿Y que ha sido el antiguo? Bueno, arquetípicamente las coñas son de los 7. Charo Azul, o a la Borja, ¿qué piensas del avión en la emoción? Me parece una herramienta muy interesante. De hecho, tenemos a Enric Corbera en el máster. Otra cosa es que la ponga en práctica. O sea, mi experiencia es que, por no decir todas, pero casi todas las herramientas tienen su función, su valor y sus beneficios. El tema es quién las comparte contigo. Eso para mí es la clave. Es la clave más importante. O sea, el profesional, ¿no? Hasta que tú eres capaz, por ejemplo, en Enneagrama, me gusta empoderar a la gente para que interiorice el Enneagrama y lo pueda aplicar por él mismo. O sea, que no tengamos intermediarios, ¿no? Entre nosotros y nuestra propia sanación, por así decirlo, ¿no? Pero me parece una herramienta muy interesante, la verdad. Viva la conciencia. Despertemos ya. Gracias, Mar. En Enneagrama, la persona hay 9 números que se encuentran entre sí. Marta, te he sido. Gracias por la respuesta. Sobre somatizar. Durito el máster. Dolor, 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 hasta que llegue la paz. Y luego otra sesión. Y dolor, 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 hasta que otra vez la paz. Gracias, tío. Nada, tío. Pilar, potencial bienestar del empleado. Una utopía que ojalá se haga realidad. Bueno, yo lo estoy haciendo en mi empresa. Son tres empleados, pero estamos en ello. Estoy creando una cultura totalmente de empoderar a la gente, que sean libres, no superviso, no controlo. Tienen un despacho, yo apenas voy, creen en lo que hacen. Eso sí, las formo, hay que elegir sabiamente, ¿no? Y que crean en el proyecto. Es básico, ¿no? Me encanta volver a verte, aunque no sé de qué va esto del directo. ¿Alguno de tus libros? Sí, estoy leyendo El principito su pana corbata. Esta es la tercera semana. Vamos por el segundo capítulo. Dios, deseando tener un compañero jefe que habla así. Ay, Dios. Bueno, cada vez hay más. Sí, pero también lo hago por mí. Es decir, claro, es que yo no soy empresario, me explico, ¿no? Yo quiero escribir, quiero hablar en público, quiero montar un cole. Entonces ya no puedo estar todo el día controlando a la gente. Es que si eliges a una persona que tienes que controlar, supervisar, evidentemente, yo confío plenamente. Evidentemente hay un proceso de formación. Hay que formar a la gente y hay que aprender a delegar. Que esto para mí, pero entre nosotros, o sea, yo me cuesta ver a veces, ¿eh? Como hacen las cosas, pero no solo ellos, sino en general, porque mi nivel de perfeccionismo a veces es un poco neurótico, ¿no? Le pongo demasiado amor, demasiado afán de perfección a lo que hago, ¿no? Entonces, pero al final confío en que cada persona lo haga a su manera y que el resultado sea lo mejor posible, ¿no? Y eso libera a la persona, pero también hace libre a la persona que contrata en este caso. Yo creo que es un ganar-ganar muy bonito. El principito tiene la misma historia de las llaves que se están buscando de donde hay luz, sino donde la perdimos, igual que el libro de Papá Jaime, uno de nuestros grandes en Colombia, que se conoció por esta glilia de Lapego. Te amo, pero soy feliz sin ti. Es un genio. Yo, irónicamente, vine a saber de Gerardo por ti. Dejé a mi principito una vez, salió, para un camino de tres años, ¿no? No sé, pero soy un gigante. Pues mira, a Papá Jaime lo conozco, bueno, lo conozco, sé quién es, y Gerardito lo amo. Lo amo, Gerardito. Amo Colombia, os lo digo de corazón. Yo tengo corazón de colombiano. A mí un colombiano, sus enseñanzas me hizo despertar y, vamos, siempre estaré eternamente agradecido a Gerardo Smeldin. Si los empleados se sienten motivados, sin duda, harán mejor su tarea. Totalmente. O ganas de mes, qué bueno, qué valor de ponerse delante de la gente y hablar de esta manera. Bueno, Pablo Príncipe, la verdad es que sí, sí, es un tipo extraordinario. Ferio, impresionante, me recuerda mucho a un ex jefe. Mary, como tú, mucha autoexigencia, no todo es la gente que va dando coces, y es mi ego. ¿Cómo crees que se puede manejar el mejoramiento del clima cuando hay personas que aún no es un tiempo de mirar hacia adentro? Sí, claro, es otra pregunta fascinante, Emil, que la respondo un poco en el libro, en parte. O sea, hacemos una encuesta de satisfacción, que las personas puedan decir su verdad. Claro, si estás en el ego de dormido, vas a culpar al jefe, a la empresa, que evidentemente tiene su parte de responsabilidad. Pero como luego veremos, si la empresa despierta y es consciente, dice, vale, vale, nosotros vamos a cambiar las condiciones. Fíjate que Pablo lo primero que hace es empezar a hacer cambios en las condiciones laborales. Incluso sube el sueldo, les da más flexibilidad, vestir como queráis. Vamos a hacer una declaración de intenciones, vamos a promover el bienestar. Y la gente en plan, oh, 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 pero luego va a haber la contraparte, vamos a ver cómo promueve un curso de autoconocimiento y desarrollo personal voluntario. Y los que no vayan al curso, eso da mucha información. A mí me encanta cuando en empresas conscientes se despiden a personas porque no quieren desarrollar su potencial, pero no podemos obligar a las personas. Y este es un gran debate, ¿no? Dentro de las empresas. Meri, admiro tu seguridad, Borja. Bueno, al final es en este ámbito, porque hago lo que amo y amo lo que hago y es fuente de pasión y al final me olvido de mí. Me olvido de mí, ¿no? Pero muchas gracias. Lo importante es que te sirva a ti. Borja, ¿qué formación recomiendas para trabajar con Enneagrama en terapia con personas? Yo recomiendo que te formes en Enneagrama y en terapia vendrá como consecuencia. Lo verás clarísimo. Yo, por ejemplo, hago sesiones de mentoring y ahí me pongo las gafas del Enneagrama y lo trabajo con una persona, ¿no? Entonces, lo importante es trabajar ser uno mismo en Enneagrama y luego como profesional lo puedes trabajar como padre, como pareja, como lo que sea. Flaca Vaca. Borja Campeón, me encantó tu post del ego. Muchas gracias. Belén, ¿hay más gente dormida o durmiendo que despertando? Hombre, totalmente. Se dice que hay gente despierta al 10%. La mayoría está dormida. Pero bueno, cada vez hay más gente despierta, ¿eh? Lola Rubano, ¿qué proyecto o proyecto? Conseguir tener a la gente motivada, que se reflejan los resultados y que todos estemos contentos. Sandra, gracias a ti descubrí que soy un 1 del libro. Bienvenida. Hola Borja, dudo mucho. ¿De qué tipo soy? ¿Un 6? Puede ser. Meri, soy un 7 que me tengo que morder la lengua en mi mente, la saco, copia, todo... Pero tengo miedo al rechazo. Bueno, qué bien, Katia. Me encanta que tu María te lo presentara. Omar, gracias a ti. Ojalá se miren tus vídeos y como yo empiecen a buscar dentro la felicidad. No, esto es imparable, ¿eh? La humanidad está despertando, sin duda. ¿Qué hacer con mis amigos egoicos de toda la vida que no quieren cambiar nada y no quieres perder? Pero hacen chirría. Ya. Yo fui muy radical con esto. Rompí con todos ellos, con 19 años. Pero luego, poco a poco, algunos los fui recuperando. Y ahora, ahora soy mucho menos radical. Y, no sé, por ejemplo, ahora este sábado tengo una barbacoa con muchos de ellos. Y, oye, pues... O sea, no, 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 no se empieza a hablar de esto. A veces puedes conectar con... O sea, a mí lo que me gusta es llevar una vida trascendente. Y dentro del marco de trascendencia, oye, tú, permitirme momentos de banalidad, de superficialidad y de intrascendencia, ¿no? Lo digo porque dicen, dicen algunos que soy un tío muy profundo, muy intenso y que siempre estoy ahí dándole la matraca. Puede ser verdad. Entonces, estoy aprendiendo a relajarme en la barbacoa, relajarme en hablar de fútbol, relajarme en otros temas, porque al final, coño, la vida es muy larga, hay tiempo para todo, ¿no? Entonces, hay personas para todo. Entonces, oye, yo cuando me apetece profundizar, tengo una serie de amigos, que, evidentemente, soy el más convencional de ellos, soy el único que se ha casado, que tiene hijos, ¿no? Soy el más convencional de mis amigos íntimos. Y luego, pues, tengo otro tipo de amistades con las cuales comparto cosas diferentes, disfruto de cosas diferentes. Y, oye, al final ya sabes lo que hay, ¿no? Y creo que eso enriquece también la vida, ¿no? Lo digo, yo he sido muy radical, entonces yo no soy ejemplo de nada, pero ahora, con los años y con los hijos, estoy entrando en una mayor flexibilidad, ¿no? Bueno, el próximo capítulo es el lunes que viene. El lunes que viene a las ocho y media. Siempre leeré un capitulito, ¿vale? Bueno, vamos terminando. A ver, buf, en las empresas públicas estamos a años luz de dejar de supervisar y controlar, ya. Se lleva el modo Ignacio Iranzo, quizá más suaisado, además la gente que da cursos o formación coach y con se nota que lo hacen en modo ego para que les contraten. Ya, ya, ya. Hola, Borja, ¿cómo has estado? Por fin me puedo conectar. ¿Qué tal, María Elena? Pues muy bien. Susana, hola, Borja, tienes razón cuando dices que es un orgasmo total y desde las entrañas descubrirte un tipo de enneagrama. Es un orgasmo emocional, es un antes y un después. Para la gente que no se engaña y se toma en serio, por eso yo soy tan fan del enneagrama. Ya para terminar, por si habéis entrado tarde, para mis dos cursos online, el encantado de conocerme de enneagrama y el ¿qué harías y otras miedo? Para reinventarte profesionalmente, palabra clave, principito, y os hago un 40% de descuento. Ya veré cuánto tiempo dura porque como luego me vais poniendo los mensajes, oye, alargalo, alargalo, pero bueno, de momento lo hacemos, lo alargamos un poco más. Referente a los trabajadores del libro, del principito, qué bien cobrar más y vestir cómodo a ver cuánta gente se apunta al curso de crecimiento personal. Olga, tendrás que esperar. Borja, ¿qué piensa de la regresión al inconsciente? Aurelia, ahí te veo, eh, que estás ahí con ganas, ¿no? Siempre de hurgar en nuestro pasado que compartimos de la incubadora, ¿no? De la infancia. Yo he hecho alguna regresión y con hipnosis, pero, no sé, pero igual es con la persona con la que lo hice. Entonces, yo lo pruebo todo, ¿eh? O sea, me gusta probar todo y tal. No es algo que me... tal. Pero sí que creo en la reprogramación del subconsciente. Eso totalmente. Y por eso creo mucho en las afirmaciones. Conectar con frases cortas, afirmativas, positivas, que al escucharlas te empoderen, te hagan sentir bien, te den alegría, te dan confianza, te sientas querido. Ahí el enegrama, me estoy currando unas afirmaciones por eneatipo, en unos nuevos cursos online que haré para profundizar en los eneatipos, pero más adelante. Y en eso creo profundamente. Porque lo que crees es lo que creas. Entonces, ahora mismo tenemos creencias muy inconscientes y muy subconscientes. Ahora, las regresiones. Bueno, pruébalo. Es que al final, para mí, es esto. Hay herramientas y profesionales. ¿Con quién resueno? ¿Qué necesito? Pruebo, verifico. Lo peor que puede pasar es que pierdas un poco de tiempo y un poco de dinero. Por eso es importante estar bien asesorado, ¿no? Pero, en fin. Bueno, ¿qué más? Me encantó tu charla de tómate la pastilla roja. Me hizo darme cuenta y empezar el cambio. Soy un 6 y me cuesta. Bueno, Katia, me alegro mucho. La próxima conferencia en Barcelona, Iván, la puedes ver en desarrollopersonal liderazgo.com. Será un encuentro con buscadores. Es decir, esto lo anunciaré próximamente. Será a finales de febrero. Responderé preguntas. Porque no lo he hecho nunca y entonces, como me lo pide la gente también, responderé preguntas en directo en la Casa del Libro y también responderé preguntas a través de Facebook Live o preguntas que hayáis hecho previamente en las redes sociales. Y, bueno, seleccionaremos las más cañeras. En Barcelona. De momento estoy en la Casa del Libro, pero pronto me mudaré a un sitio más grande. Bueno, voy a ir terminando, amigos. Soy un uno y aún no he aprendido a no pinchar el globo a los demás, lo cual me frustra muchísimo. ¿Alguna sugerencia? Bueno, Ignacio Eranzo es el consultor jefe y Pablo Príncipe supuestamente es como transversal, porque viene un poco a que él siga siendo el jefe líder, pero con un cambio de actitud mentalidad. Entonces, no se sabe muy bien la jerarquía, porque Jordi Amorós es muy 3-9 y le cuesta gestionar el conflicto, entonces va a haber ahí un... Es que no puedo, yo os querría contar todo, pero poco a poco, amigos, poco a poco. Próximo, sí, todos los lunes a las 8 y media, Club de Lectura Virtual. Lo anuncio en las redes sociales, ¿vale? Y seguiremos capítulo a capítulo. Ya empezamos las Academias de Antioquia el sábado pasado y es una pasada, como dices tú. La estamos liando. Qué grande, María Elena. Me alegro un montón. Qué bonito. Bueno, oye, pues nada. Muchas gracias a todos. Un placer enorme compartir. Ya sabéis que en mi página web, borjadelaseca.com, tenéis todas las conferencias que he ido publicando en YouTube, que tengo más de 250 vídeos gratuitos, tenéis más de 100 artículos para leer sobre el viaje de autoconocimiento. Y ahí están los libros que he publicado, los cursos presenciales. Para el de Madrid, ¿qué hago? En dos fines de semana ya no hay plazas. En Barcelona es el 21 de abril, y sí que queda alguna todavía. Y para los cursos online os hacemos un descuento del 40% para la clave principito, ¿vale? Bueno, oye, pues nada. Muchísimas gracias por todos. No, no quedan plazas, Marisa. Me sabe fatal. Pero bueno, igual se da de baja a alguien, a última hora. Mando un email por si acaso. Bueno, pues oye, un beso a todos. Que tengáis una feliz semana. Y nada, semana que viene seguimos con este libro. Muchas gracias. Adiós, de verdad, muchas gracias por vuestro cariño. Bueno, sí, la idea es esto, ir comentando. O sea, que yo a vuestro disposición para, sobre todo, profundizar en el libro, que creo que vale la pena. Ya haremos otros Facebook Live sobre Enneagrama y otros temas, ¿vale? Bueno, voy a dar un beso a mis hijos. Que buenas noches. Adiós. Muchas gracias, muchas gracias. A vosotros. Adiós.